Música Música El momento ha llegado, lo que siento, estamos solos acá Nadie tiene que saber, lo que esta noche pasará Esperando tanto tiempo un recuerdo, yo te deseo más Que la última vez, no fui tuya nada más De comienzo, no puedo olvidarte, quiero volver a amarte yo Ya no puedo dejar escaparte, no dejo de pensarte Eso Fuego de ganas de intentarlo otra vez, esa es hora y el sabor de esa piel Fíjame que quiero tu amor, tú que voy, tu calor, solo tú, 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 make you feel bad All along is full jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything Right back on top of me, yeah And if you think you're gonna get away from me, better change your mind